...chillan todo, porque se están reorganizando las agrupaciones urbanas. Acá nosotros nadie, todos tenemos la vida, pero la verdad es que no hemos vivido en comunidad. Entonces yo les encontré a nombre de mi agrupación, porque sé que han tenido un trabajo bien difícil, complejo, que les he dedicado mucho tiempo. En el principio, cuando yo los conocí, fue precisamente porque necesitaban hacer contacto con alguien conocida ni de conocida en una comunidad para poder empezar con este trabajo. Está muy bien hecho, bien logrado. Darles las gracias a ustedes porque lo están implantando acá en la universidad ante los jóvenes. Y no es fácil, no es fácil porque acá lo que vende es el diario, la noticia, tal como ustedes mismos lo han dicho, el poder económico es lo que gobierna este país. Por lo tanto, las comunidades sufren, las comunidades trabajan, tienen muchas necesidades. Y la verdad es que su pasado iba. Entonces, que se abran en esta instancia es maravilloso. Gracias, María. Gracias. Acá está tuyo. Buenas tardes, mi nombre es María José Rosero, soy estudiante de biología de la Católica de Temuco. Primero, felicitarlos por el documental, yo creo que está muy bueno, la música es muy buena igual. Por ejemplo, la escena donde estaban compartiendo el mate, se logra retratar realmente cómo es ese momento tan íntimo. Se ha ido en familia, con los cercanos de la misma comunidad, y yo se escuché al menos en esa imagen en ese momento. Se logró transmitir ese momento, con pequeños detalles, como el gato, el perro, como el que ha ido listo a la azúcar y el mate. Son cosas que uno ve en la vida cotidiana cuando está en comunidades, o no tan como bien, pero sí con personas de la sociedad no escucha. Entonces, en ese sentido, felicitarlos porque se logró al menos transmitir esa parte. Por otro lado, también siento que se reivindica de alguna manera lo que es la memoria oral de la sociedad de la región de Bajuría, a través de este tipo de instancias, el que sea como decirlo, siento que es necesario contra una memoria hegemónica, y también contra una historia oficial que responda a una identidad más nacionalista. Entonces, en ese sentido, otra vez felicitarlos por lo mismo. Y tengo una pregunta que va más por el lado metodológico, cómo fue el acceso a la comunidad, y cuál fue el punto de encuentro que al final logró que ustedes pudieran estar ahí. Lo que pasa es que nosotros acá teníamos una profesora, que se llama Alicia Busto, que era conocida desde Herbie, para poder generar el contacto con la comunidad. Primero, no fue tan fácil, en el sentido de que obviamente las comunidades tienen un poco de recelo, pero también tenemos que mirar la nuestra historia, ¿cierto?, y por qué tienen el recelo, y tienen toda la derecha de tener el recelo contra nosotros luego del campo. Pero de alguna forma se dio, yo creo, esta confianza, porque las personas que fuimos a ejecutar el documental también tenían un cierto punto en común con las comunidades. Aquí, por ejemplo, hay muchos de los cuatro que fuimos a grabar el documental, dos éramos del campo. Entonces, considerando eso, teníamos ciertas cosas en común como el fogar, una cuestión muy simple. Pero que en mi infancia yo siempre la viví. Entonces, el estar cerca de un fogón, el estar con los mismos perros, con los gatos, tomando mate, son cuestiones de encuentro, o ciertos puntos de encuentro, que nos permitían a nosotros poder generarnos, o poder estar como más en casa, o más en confianza. Igual con ciertas diferencias, pero como en un lugar común. Entonces, obviamente, Don Erwin se da cuenta de esto, igual lo conversamos durante otras cursos del documental, y de alguna forma abre un poco más el espacio hacia nosotros mismos. Como diciendo que nosotros no éramos solamente personas que querían ser como de la elite académica, ni ese tipo de cosas, sino que nuestro trabajo iba netamente a poder reivindicar ciertos derechos que ellos necesitaban. Así que, en ese lado yo creo que se hubo el punto de encuentro con los tipos de personas que componen el colectivo, y la forma en que nosotros abordamos estos mismos conflictos, o en la misma cultura de nuestro pueblo original. Muchas gracias. Hola, mi pregunta va enfocada más que nada a cómo, a partir de esta experiencia, ustedes lograron identificar, cambiar, identificar algunas cosas o excepciones que uno arrastra desde las escuelas. Y nosotros nos damos cuenta de cómo el currículum a veces uno cuenta muchas cosas que son básicas y importantísimas dentro de la cultura más justa. Entonces, mi pregunta va enfocada a cómo esta experiencia logró cambiar o ratificar concepciones que ustedes tenían establecidas de forma previa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tiene que ver mucho con que uno a veces, desde lo teórico a lo práctico, hay mucho de diferencia, ¿cierto? Y el objetivo, claro, del documental era poder reivindicar o reafirmar ciertas cosas que nosotros no creíamos. Pero el objetivo, o sea, como el objetivo fundamental del documental no era solo para nosotros. El objetivo de nosotros, que esa es la segunda parte de la implementación del documental, es que nosotros vamos a hacer un recorrido por todas las escuelas y colegios de Chile, ¿cierto? Para poder mostrar este contenido y a través de eso mismo ir, sé que eso es un poco cliché, pero sembrar las semillas en los mismos chiquillos para que puedan ir generando un cambio en su pensamiento o des-occidentalizar un poquito, ¿cierto? Este pensamiento y esta mirada que tienen los mismos niños desde el colegio, desde el currículum oculto hasta el currículum explícito. Pero esa es una segunda parte que nosotros la vamos a generar ya a partir del principio del próximo año. Bueno, le agradecemos su presencia, si hay alguna consulta o algún tema de tiempo, se le puede hacer directamente a los expositores. A los cuales le solicito a los presentes que les entreguemos un nuevo aplauso. Gracias.